¡Ok! ¡Representa tu tierra! ¡Yeah! ¡Rumba! ¡Hasta que salga el sol! ¡Hasta que salga el sol! ¡Rumba! ¡Mi cuerpo! ¡Rumba! ¡Hasta que salga el sol! ¡Hasta que salga el sol! Espero que entiendas que cuando bailamos así se siente el ambiente a un fallar A ver papi, múblate, sin miedo pégate a mí Y empezó la rumba y las mujeres mandamos aquí ¡Vámonos en paso! ¡De lado a lado! ¡Arriba las manos! ¡De lado a lado! ¡Sube tu bandera! ¡De lado a lado! ¡Si eres latino! ¡De lado a lado! ¡Vámonos en paso! ¡De lado a lado! ¡Arriba las manos! ¡De lado a lado! ¡Sube tu bandera! ¡De lado a lado! ¡Si eres latino! ¡De lado a lado! ¡Rumba! ¡Mi cuerpo pide! ¡Rumba! ¡Hasta que salga el sol! ¡Hasta que salga el sol! ¡Rumba! Mi cuerpo pide rumba Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Esta fiesta no acaba hasta el amanecer Muchas nacionalidades, esto sí es poder Es que tienes que entender Que para hacerlo hay que querer No te pares de mover, la rumba se va a encender Rumba de la buena, dale sin pena Para ti plena, 50 hombres, 10 venenas Esta fiesta nadie la frena Ni tequila, mami vacila Muchos latinos en primera fila Tanta rumba, pocos las asimilan Vente conmigo y llévate la mochila Vámonos al paso, de lado a lado Arriba las manos, de lado a lado Sube tu bandera, de lado a lado Si eres latino, de lado a lado Vámonos al paso, de lado a lado Arriba las manos, de lado a lado Sube tu bandera, de lado a lado